ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend Esperando que esto cargue A ver Borré el caché hace un rato Esperemos que no demore mucho Esto, che Bueno, no creo que tarde tanto Estaba viendo, me gustaba el teléfono Ya lo saben La nueva línea de teléfonos que se viene Que cuando tenga 256 GB De almacenamiento interno Me va a valer el caché Voy a vivir con el caché Me imagino cuánto caché podrá almacenar un teléfono Que tenga tanto espacio como es Tenemos muchísimas cosas en Monster Legend Como los nuevos monstruos legendarios De cruce y tal Tenemos Trilop, Nidaria, Pyre Queen Superdan, Exoskill y Hazai De esos casi todos los tengo, solamente me iría Por Nidaria Y Firo de King Creo que son los únicos que me faltarían Nidaria a pleno Porque si no recuerdo Era Me atrevo a decir que es la mejor De toda esta Camada Por así decirlo Hay, bueno Cofrecitos y tal Tenemos células VIP En el Monster Good De todo un poco, ¿no? Pero no vamos a hablar de nada de eso ahora Si no lo que voy a hacer es una review Que se me viene quedando tarde En realidad Lo que debería Vamos a hacer la review de Botai Ahora mismo Pero no creo que sea una review Muy, muy así Completa Primero porque no No es que lo necesite tanto Lo iba a subir al 105 y tal Pero es que el cabrón me salió con dos espacios Entonces digo Bueno ¿Qué hago, no? O sea No es que lo necesite tanto Al bicho Así que No le veo la verdad La necesidad de De apresurarme y tal Subiéndolo Entonces lo que voy a hacer Vamos a hacer la review al 100 Como para no atrasarme Y luego Una vez que eso esté hecho Lo romperé Como tengo otras 120 células Me saqué para Al 105, ¿no? Lo subiré O sea Lo crearé el otro Y los iré rompiendo O los iré licuando Hasta que algún puto cabrón Me salga con Con los tres espacios ¿No? Y así pues me ahorro una gemilla Así que bueno Aquí en el costado Tenemos todas las cosas que hay La verdad que hay muchísimas Está súper activo Monster Region últimamente ¿No? De paso también Decir que Bueno Me dieron 200 y pico de gema Con esto de los logros ¿No? O sea Vi un montón de gente Que se estaba quejando De que no le dieron tantas gemas Algunos le dieron más Algunos le dieron menos Yo creo que Depende de hasta dónde Hayan llegado En el mapa de aventuras También No sé En el mapa de aventuras Bueno A mí ahora me sale una gema Me atrevería a decir Que solo bajaron Mira Me sale una gema Y dos cofres Me atrevería a decir Sin estar 100% seguro Que el día Que salió esto Me decía 7 gemas Y un solo cofre Me parece que daban Más gemas Que cofres Luego pues Es posible Que lo hayan quitado ¿No? Creo una runa De vida De nivel 7 Claro es que Eso no lo hice jamás También depende De la cantidad De runas Que hayan creado Por ejemplo Como ven Aquí hay algunas Que no Una runa de oro De nivel 2 Aunque no lo crean Nunca creé una de esas Entonces pues Las que si hayan creado Les habrán dado El logro de una Igual que los monstruos De cruce Algunos se los habrán dado Del tirón Otros no Bueno Tenemos las misiones diarias También que están por terminar Que a muchos les parece Una estafa A mí me parece que son muchas No me parece una estafa Me parece que son muchas Y me parece que Que me hagas todos los días Gastar casi medio millón De comida No me termina De cerrar mucho Pero bueno Todo sea por células De esta mugrosidad Y también lo que hicieron Que a algunos le dieron Más que más que a otros Porque claro Los carteles empezaron a salir Y por ahí no No tuvieron ustedes Tiempo de leerlos O yo por ahí Algunos leí Como vi que salían carteles A saco No los leí todos Lo que hicieron fue Autocobrar Los logros que habían aquí No sé si recuerdan Que yo aquí tenía Muchos logros Sin cobrar ¿Por qué? Porque si en algún momento Me agarraban O sea antes Las ofertas De De comprar Como es constructor Y eso Salían cuando tú No tenías gemas Era como que Era a propósito No tenías gemas Te salían esas ofertas Para que tengas que comprar gemas Si las querías Entonces yo lo que hacía Era guardar aquí Estos logros Sin reclamar Y por si me salía Una oferta así ¿No? O por si Tenerlos como un respaldo Bueno Lo que hizo también Fue cobrarlo O sea Se pasó por los huevos Si queríamos cobrarlo o no Y lo cobró todo Entonces si algunas personas Tenían muchas gemas Acá guardadas Pues normal que le hayan dado 400 400 y algo Con la actualización Porque se lo cobró todo Bueno Dicho eso Ahora si vamos con la review Era algo que quería aclarar Que Que muchos Me habían preguntado Ahí en los grupos Y tal Bueno Vamos a venir acá Con este muchacho Me salió con dos espacios Como digo Y Bueno Bastante malo La verdad que me haya salido Con dos espacios Tenemos que probar un ataque Que se supone Que es el que está bugueado Dos pociones Yo creo que esto va De típico O sea Bueno El juego mismo Te lo dice El mejor soporte del juego No sé si tanto Sinceramente No sé si tanto Tal vez Cuando salió Está bien Te lo discutiría De hecho estuve a punto De comprarlo Cuando salió Pero ya Luego No lo sé Sinceramente Con los soportes Que han salido últimamente Como Gakora O otro tipo De soportes Me parece que ni tanto Elimina todos los efectos De estado negativo Del equipo Esto 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 ni tanto Tampoco Vamos a ir subiendo Lo que sí tiene Espera que voy a bajar Porque lo tengo aquí Es que es un listón Tremendo Aquí en el iPad Porque Cada uno de los ataques Tiene muchas cosas Entonces como que se Abarca un montonazo De espacio Vamos a ver A ver Yo creo que Dentro de todo Lo que más va a servir Para este monstruo Sería inmunidad Sangrado Esto no La curación Podría ser Pero No sé tampoco Hasta qué punto Se usará eso Protección lunar No De momento Lo principal Sería análisis De la verdad Que esto Esto Provoca poco daño Creo que es 30% No tiene cooldown Lo que sí ocupa Bastante energía 60 energía Es bastante Todas las habilidades De los aliados Que están en recuperación Se activan de nuevo Esto es Obviamente Antity medium A pleno Así que viene Bastante bien Vamos a seguir A ver A dónde está Tiene Este es el de regeneración No me termina De convencer mucho Cura 30% Otroga regeneración Elimina todos los aspectos De estado Pero no está tan mal Tampoco Podría dejarlo Por acá De momento Como para ir analizándolo Lo que sí creo Que tiene que ir Son las inmunidades Aunque muchos dicen Que no A mí me parece Que deberían de ir Porque Te pueden salvar Bastante Las inmunidades De lo que es inmunidad De efectos de control Me parece que te salva Muchísimo Este es el que se supone Que está bugueado Así que lo vamos a dejar De momento Lo vamos a dejar Por acá Porque también Me parece Que es uno De los que deberían ir Si es que funciona Como corresponde Obviamente Y ahora nos estaría Faltando Las inmunidades Protección solar Vamos a ir Haciendo que los ataques Roten Porque si no No me va a salir Cama de la vida Protección solar Es de tipo magia También con 3 turnos De cooldown Y está que el cabrón No quiere salir Vamos a ir De acá Ya en el 70 Debería de terminar La rotación Y debería salir O no O no Porque está así De cabrón Esto Vaya sobre Dios Acá está Protección solar Provocó bastante Ni de magia Que ni tanto Porque creo que es 45 Creo que es 40 Otro que inmunidad La posesión La congelación Y el noqueo Entonces yo creo Que esto viene Bastante bien Ahora vamos a ir Al mapa de aventuras A probar Bueno Algunos Ya sé que funcionan Me consta Vamos a ir aquí Mapa de aventuras No le puse runas Ni nada Pero como voy a ir Abajo De todo Bueno No importa Vamos a ir Por aquí Que de hecho Ahora hay que jugar El mapa de aventura Para los que no quieran Avanzar Porque no quieren Seguir subiendo De nivel Sepan que puedan Rejugar Partidas Viejas Para probar Este Para hacer Esas dos misiones Que te pide Las diarias Toca los huevos Eso Bien Vamos a venir Aca Yo de hecho Creo que había puesto Mi equipo del pvp Acá Para pasarlo rápido Mira el cabrón De soul Está arriba Mío Tenemos la misma Cantidad de puntos Y el cabrón Está arriba Que por cierto Dejó de jugar El cabrón Tendrían que Poner ahí Unos comentarios Por ahí For solcito Claro Dejó de jugar El cabrón Lo dejó en banda Y vamos a quitar De maíz Si No se abandonó Rotundamente Que el juego La aburrió El juego Suele pasar Igual No lo voy a juzgar Porque a mi Me ha pasado Esto va Esto va lento Estoy tocando ahí Se quedó pillado Se rompió Ahí Ahí como que Como que se descolgó No sé que le habrá pasado A esto La verdad Bueno Vamos a buscarlo Por acá Debería estar Ahí me lo pasé Al cabezón Bien Entonces Hecho esto Lo que tendríamos que ver Es como va el tema De las inmunidades ¿No? Cabrón Lo mató Eso fue malo Lo mató La reliquia Bueno Vamos a buscar Un combate más difícil Se lo pasa Por venirme ya Demasiado atrás Es que lo mató La reliquia Eso si lo quieres hacer No te sale Acá en 99 No sé Oh pero Es una habilidad de 3 Ni importa Qué gracioso Lo que es Ahora sí Le damos acá A luchar Por lo menos Ya tienen un nivel Más No creo que los mate La reliquia Ahora No Me metí al menos Objetos encima Quita No lo veo Entonces Teniendo aquí Va No sale el especial Y todo El especial Ni me acuerdo Lo que hace Lo tengo que buscar Aquí El especial Elimina Efectos negativos Restaura la energía Y cura Bien Ah Cura todo Cura toda la vida Y toda la energía Es como un especial De timereon Pero grupal Bueno Esto Ya sabemos Que recupera las cosas No pasa nada Esto nos da Todas las inmunidades Esto elige Un Un Claro Lo malo es que es uno Solo Pero bueno Si uno que está medio tocado Le podemos dar regeneración Y tal Vamos a ver Nos va a decir que lo curamos Cero Y le da regeneración Eso Funciona como debería Creo yo Tiene la regeneración Ahí y tal Y No parece tener nada extraño Estoy aquí revisando Para ver si cambio de opinión Pero es que no Porque las inmunidades A las quemaduras O que son efectos de tortura Y tal No me parece que sea tan necesario Tenemos esto aquí Regeneración Claro Claro Es que tendría que haber gastado Energía Para En vez de recargar Para ver si funciona Pero Ajá Mira Eso es interesante La energía Me la da a mí Esto Porque no No me da mi trabajito De leer el ataque Sinceramente Pero Por lo que yo había visto acá Dice Restaura energía Regeneración de energía Y es un aliado Al parecer La energía me la restauro yo Y al aliado Lo que le da Es la regeneración Eso parece ser a priori Que no está tan mal Tampoco Puestos a recargar En vez de recargar Usaríamos ese ataque Gastó 30 No 30 no 31 Vamos a seguir acá Bueno La regeneración de energía Si la da Ojo Y nos estaría quedando Esto Las inmunidades A ver Que lo tiramos Y pues sí Nos da inmunidades A todos Así que yo creo Que va bastante bien Es extraño Esto de la energía Y Pero es que en realidad Los otros Porque lo de elimina Efectos negativos A todos los aliados También lo tiene Lo otro Ah no Lo otro cura Uno solo Ajá Ahí está complicado Tiene un ataque Con cero de cooldown Que eso también Viene bastante bien Podría Podría cambiarlo Un ataque con cero de cooldown Que elimina Los efectos negativos De todos los aliados Eso puede llegar A venir bastante bien Aunque en realidad Claro Es que en realidad Solo servía Contra un timereon Y es que tampoco Contra un timereon Ya tenemos el otro No sé No sé hasta qué punto Eso se utilizaría Porque En realidad Sí Por ahí es Eliminar los efectos negativos De un enemigo en concreto Locura Le da regeneración Bueno Yo creo que esto Ya en realidad Tiraría un poquito Por ustedes El de restaurar energía No sé hasta qué punto Será tan importante Porque Ahora con las reliquias Y tal Si te pones a pensar Hay muchas formas De recuperar energía En cambio Lo de quitar efectos negativos No hay reliquias Que quiten efectos negativos Entonces yo creo que Poniendo eso De lado Trataré de cambiarlos Ahora A ver Ah no Pero el otro ataque Es de categoría 2 Y no creo que salga Sinceramente Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Lo voy a terminar de subir Voy a dejar de momento Esta build Pero sepan que la voy a cambiar Esta build no es mala tampoco Va a depender mucho De lo que ustedes necesiten Obviamente Al ser un monstruo de soporte Pues Tiene que soportear La clase de monstruos Que ustedes usen Si usan monstruos No sé En plan Flamerion Que no veas Lo que gasta energía Ese cabrón Que tampoco te serviría Mira Contra Flamerion Tampoco te serviría Porque no le aplicaría La regeneración De energía Si Si fuese que le regenera Energía Esto si aplicaría Pero la regeneración No Entonces pues ni eso Ni te serviría Ahí tampoco Pero bueno Otros monstruos Que si ocupen mucha energía No sé Como Kihaku Tal vez Te serviría y tal Pero yo creo que En realidad Lo que haría Es quitar esto Añade 30% de energía Al aliado Dice aquí Y no es así Otroga regeneración De energía Al aliado Elimina todos los aspectos De estado negativos Ah bueno Eso está bueno Eso no lo dice Aquí en la wiki Y no hay forma De probarlo Sinceramente Pero es interesante Si es lo que dice Aquí en la descripción Porque esto también Quita los efectos De estado negativo Ahí ya tendríamos Dos ataques Que quitan Los efectos negativos Pero de todas formas Yo creo que quitaría El de la energía Me quedaría con el Que da regeneración El que cura Y en vez de esto Lo que haría Es dejar este Que tienen que ponerlo Al principio Porque ya luego No va a salir Este Provoca Este Si Ahora no me acuerdo Buscando refugio Si Lo que hace Es tener un daño De creo que 35% Y elimina Todos los efectos De estado negativos Del equipo O sea Eso viene bastante bien Porque es grupal Y tiene 0 turnos De cooldown Entonces yo creo que Me parece que esto Va a ser bastante mejor Así que bueno Entonces tendríamos Este ataque Y tendríamos luego Lo que vendría a ser El que vendría a ser Anti-Timerion Provoca bastante daño Por magia Que no es mucho tampoco Creo que había dicho Que era 30% Y recupera todas las habilidades Eso viene bastante bien Después las inmunidades Que me parece que Es muy importante Te pueden salvar En una que otra guerra Tú puedes tener Todo controlado Hasta que pum Te poseen Es un individual De 40% Da inmune a la posesión Al bloqueo Y a la congelación Pues yo creo que Viene bastante bien El de energía Lo quitaríamos Bueno Si ustedes quieren Y luego nos quedaríamos Con la paz es bella Que nos cura Un 30% de vida Y otorga regeneración Al aliado Y de paso El eliminar Los efectos de estado negativo Yo creo que esto Viene bastante bien Decir que ahora mismo Creo que el monstruo Está potenciado Porque tiene 3500 Si Está potenciado Muchísimo Encima Está muy potenciado Porque el monstruo De base Tiene 3245 Y ahora tiene 3575 Velocidad Tiene 3476 Sin potenciar Así que no está Tan aumentado Tampoco Así que bueno Hasta aquí El bichito este No le voy a poner Una vez nada Porque como digo Lo voy a romper ahora Así que Lo que quedaría ya Para completar un poco Y que me quiero sacar Esto de encima Es subir este bichito De nivel Lo tengo aquí Incluso en el iPad Ya abierto Porque hace rato Quería hacerle la review Así que vamos a subirlo Este yo Lo creé con células No lo saqué en el evento Hubo un evento En el que salía el cabrón Y a mí no me salió También Me salió con un solo espacio Una cagada Pero bueno Desde ya le voy a poner La runa de oro Que de hecho Estuve haciendo unos cuantas Me tomé el trabajito Que esto me aburre un montón Pero bueno Me tomé el trabajito De tengo que empezar A reemplazar las runas 1 Que tengo Y poner todas las runas 3 De hecho Haré una guía En algún momento Seguramente De como optimizar Aún más El oro Así que bueno Vamos a empezar A subirlo del tirón No voy a hacer Ataques PvP Ni nada Solo lo voy a subir Al 50 Voy a mostrar Sus mejores ataques Que tiene un ligero Combito Un combito Regular De los de magnetizado Los típicos Que tienen Los monstruos de metal Así que poco más Que decir En realidad No es que tenga mucho Este bicharraco Tiene un noqueo Y poco más No tiene la gran cosa Ah tiene dos noqueos Ahora que lo veo Tiene dos noqueos Pero le vamos a dejar uno solo Porque Totalmente innecesario Esto no va Insert coin Será Insert coin Buenísimo Obviamente Tiene Tiene todas cosas Tirando a A lo que es un juego ¿No? O sea Dragón triple El Galaga Mira Defenders Galaxia Todos nombres de juegos Súper conocidos Dragón triple Yo creo que en realidad Le voy a dejar la ley de la lucha Pero de momento Le vamos a poner el dragón triple Aunque claro La ley de la lucha Hace un poquito menos de daño Pero tiene menos turno de cooldown Eso podría ser interesante Magnetizado El 50% ¿Dónde se supone que está El otro grupal? Acá Un grupal Perfecto Lo tengo acá Y le vamos a poner entonces El tipo Este vendría a ser Este es el Galaga Este es el bueno Grupal de 45 Lo voy a dejar acá Y lo que necesitaríamos es ahora El otro para hacer el combo Que es el E-type Le vamos a seguir subiéndolo Un poquito más Este Y ahora yo creo que en realidad En vez de dejarle los dos noqueos También le podría dejar game over Para que quede un ataque De tipo especial Por las dudas Sepan que tampoco Lo voy a usar a este Pero Este perfecto Y ahora pues ya quedarían ustedes Si quieren poner el rey de la lucha Que es de 65% Noqueo hoy dos turnos O dejar lo que vendría a ser Dragón triple Que es del 50% Es un poco menos de daño Gasta un poquito menos de energía Pero tiene un solo turno de cooldown Entonces pues eso va a quedar Más o menos A lo que es criterios de ustedes Yo por ahí prefiero tener menos cooldown Va a ser un ataque Va a ser un ataque que no va a hacer daño En sí Entonces como lo voy a usar Medio defecto Pues me parece que mejor Aquí lo tienen Sería más o menos esta Yo dejaría dragón triple Pero si ustedes quieren dejar El rey de la lucha Que por ahí tiene más Más daño Pero ni tanto Así que bueno Dejando eso de lado Vamos a arrancar Tenemos dragón triple O el rey de la lucha Ustedes decidirán Un ataque Si dejan este es del 50% Si dejan otro es del 65% Con un turno O dos turnos de cooldown Con noqueo Después tenemos game over Que me parece que es importante dejarlo Para tener un ataque de tipo especial Un ataque de tipo especial 60% Remueve puntos de energía del enemigo Que es bastante Porque son 70% Y recupera el 70% de energía Esto es un pedazo de ataque Me parece Para cuando salió este monstruo Es muy bueno Y después tenemos aquí El ligero combito Tenemos E-type Lo que es un grupal de 30% Que magnetiza a todos los enemigos Con tres turnos de cooldown Y luego como son débiles al metal Le meteríamos galaga Que es un grupal de 45% Que le haríamos el doble daño Porque sería un ataque fuerte En el ataque especial Tenemos un grupal de 60% Con reiniciado Que está bueno Porque si los enemigos Tienen inmune a la posición Yo creo que les pegaría igual Así que yo creo que en realidad Estaría bueno este monstruo Tiene al nivel 100 Tiene 3.476 de fuerza Y 3.465 de velocidad Con 30.000 de vida Yo creo que para cuando salió este bicho Bastante bien está O sea Me parece que Bastante malo Que curioso la wiki Dice que tiene 168 de energía Que raro Un poco más que decir Sobre el bicho este Yo creo que Dos de fuerza Y una de velocidad grupal Si tienen un buen monstruo de efecto O dos de velocidad grupal Y una de fuerza Si es que le van a poner Una de fuerza X Con una sola ya bastaría No creo que haga falta más Así que poco más que decirles Espero que las reviews Les hayan servido Seguramente ahora me pondré A grabar las otras reviews Que tengo aquí pendientes Y poco más Cualquier consultita Me lo dejan en los comentarios Un saludito Y los dejo en el panda Pando, 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 pando Pando, pando I got bras in the land Woo Tienes de dondí in the family Credit cards in the scammers Hitting no leaks in the band Legacy Pando, 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 pando